Shakira, en Miami, para llevarse a los menores Miran y Sacha a vivir a Miami Pero su amor por el país o su sentimiento por el país es a la p*** Aunque muchos aseguran que el responsable de la ruptura de la relación entre Shakira y Piqué es precisamente el futbolista del Barcelona Muchos se han encargado entonces de señalarlo y señalarlo porque aseguran que fue infiel a la cantante colombiana Sin embargo, recientemente con el paso de los días, cada vez son más los detalles que se han ido revelando de esta polémica ruptura Y es que ahora aseguran que luego de 12 años de relación y dos hijos en común, Piqué decidió rehacer su vida Porque precisamente ese romance entre él y Shakira simplemente se espumó Pero lo que muy pocos saben es que justamente esa ruptura entre Shakira y Piqué lleva por lo menos 3 meses Y que justamente la separación ha sido muy complicada porque la cantante sigue enamorada del futbolista Mientras que él pareciera ya haber simplemente pasado la página Y esta justamente sería la razón entonces por la cual Piqué se encuentra muy disgustado por la cantidad de señalamientos que ha estado recibiendo Pues también aseguran que Shakira se está haciéndola afectada Y justamente muchos se han encargado de señalar a Piqué como si él no estuviese viviendo o padeciendo la misma situación que ella con la ruptura Y es que muchos han estado señalando a Piqué como si para él esta situación fuese algo agradable Y además también aseguran que cada quien lleva su proceso y su ruptura como mejor puede hacerlo Sin embargo esta tormentosa historia, lejos de tener el sol al final de la tormenta, pareciera que comienza a acercarse un huracán Porque justamente se viene un nuevo capítulo en todo este proceso Y es precisamente el hecho de que Shakira quiere mudarse de Barcelona y Piqué no quiere alejarse de sus hijos Según aseguran, esta famosa cantante colombiana quiere cambiar su residencia a la ciudad de Miami Porque justamente como te comentábamos en videos anteriores Ella considera que en Barcelona no tiene familiares ni amigos cercanos en quien apoyarse Solamente se encuentra la familia de Gerard Piqué Y muchos aseguran entonces que lo que se avecina en esta ruptura es una disputa legal por la custodia de los niños Porque además tanto Shakira como Piqué han sido unos padres dedicados Y ninguno de los dos quiere separarse de sus hijos Sin embargo luego de haber transcurrido al menos 5 días de anunciarse oficialmente la ruptura entre ellos Lo cierto del caso es que hasta el momento se conoce que Shakira en efecto va a viajar a la ciudad de Miami con sus hijos Justamente a pasar lo que serían las vacaciones escolares de los niños Compartiendo con el hermano de Shakira que ya tiene absolutamente todo preparado Sin embargo la pregunta que muchos nos hacemos es si entonces la colombiana va a alargar este viaje De forma de quedarse el mayor tiempo posible en Miami O si decidirá entonces mejor regresar a Barcelona y continuar con su vida residiendo en España Quiero saber que opinan ustedes al respecto porque definitivamente en este proceso a pesar de que ellos no se encontraban casados Si tienen dos niños en común Por lo tanto igual vienen ciertos procesos legales que seguramente nos iremos enterando con el paso del tiempo Así que vayan dejándome sus comentarios Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo Además también de ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up